La fotografía que hay ahora es una fotografía que son retocadas, son mostrando un cuerpo perfecto, no muestra la mujer que vende, o sea, la mujer que se vuelve un ícono. Pues ahora las niñas pasan, pero este tipo de modelos como Geraldine Sivis son mujeres que siempre están en cada momento. Pues mira, ya es una niña que ya es mayor de 30 años y sigue siendo una modelo. Cuando esta idea pasó fue como dar carta libre a todo y que todo funcionara bien y es como una confianza del equipo, es una confianza de todo mundo. Entonces yo pienso que cuando una idea pasa sin tocar aro, uno dice que me la aceptaron por fin, porque uno a veces como que se aburre del medio porque las ideas están preconcebidas, porque las ideas son clichés, porque las ideas no tienen cierto nivel de, hey, pensátela y soyátela. Es un cuento de confianza y eso es lo que a mí más me gusta de trabajar con Isabela en este proyecto en particular. Por ejemplo, pensar en que le íbamos a decir a Geraldine Sivis que se tenía que poner tres kilos de pelo y que Geraldine Sivis llegue y diga, listo, yo me dejo jalar el pelo de Didier. Pero es el cuento de decir, una persona famosa, cómo puede evolucionar y cómo se puede refrescar. Y eso es lo que a mí me parece que pasó hoy con Geraldine. Se refrescó, se está mostrando de una forma distinta al público y sigue siendo la misma Geraldine, pero en una faceta que es demasiado interesante y que espero que tenga demasiado futuro, que es la faceta de ser diseñador y de empezar a marcar tendencia como un ícono. Antes era un ícono de belleza, ahora puede ser un ícono de moda tranquilamente. Y la prueba está en que si ella se deja transformar a partir de una idea y volvemos al cuento de qué pasa sin tocar aro, si ella se deja transformar de esa forma está abierta a cualquier tipo de cosas. Compre en Isabela que... ¡Suscríbete al canal! Nos conectamos y empezamos a trabajar en equipo. Surgió Isabela y a partir de Isabela surgieron otros temas. Y nosotros nos apasionamos. E Isabela creo que va a ser parte de la vida de los colombianos, de todos, muy pronto. Porque es una marca que se ha construido a conciencia. Es una marca que se ha construido pensando en la mujer, pensando en el bienestar de la mujer. Y yo creo que a diferencia de muchas otras que construyen, solamente pensando en hacer un negocio, aunque esto también lo es, aquí se pensó mucho en darle bienestar a la mujer. Por eso les recomiendo a Isabela. Compre en Isabela. Va a ser parte de tu vida. ¡Suscríbete al canal! Bueno, les cuento que en mi vida diseñadora he trabajado para muchas marcas. Ahora llegó el momento en el que estoy trabajando mi marca con mi socia Geraldine. Ha sido mucho esfuerzo, muchos trasnochos, pero al fin, a hoy, estamos tomando las fotos y hemos llegado ya casi a un proceso que veníamos trabajando desde hace 10 meses aproximadamente, en el cual fue una decisión que tomamos, Pablo y yo, en un momento de nuestras vidas que nos llegaron muchas propuestas, pero que al fin, creo que escogimos la mejor. Isabela by Geraldine Civic, ¿quién lo iba a pensar? Pero bueno, ya es un hecho. Es un hecho, es un hecho que nos ha costado bastante y que esperamos que lo gocen, lo disfruten. Todas estas mujeres hermosas por las que tanto sentimos y sufrimos, ahora tengan toneladas de indulgencia con esto que está hecho para ustedes. Electro Latino, Electro Latino, Electro Latino, Electro Latino, Electro Latino, Electro Latino. Muy feliz. La cara es porque ya son, ¿qué? ¿La una y qué? Como una y media. Pues le hemos dado bastante duro. ¿Puedo mostrar mis pies sucios? Para que vean que sí trabajamos. Bueno, me están temiendo de retocar. Yo, divina, hermosa, para las últimas fotos de las pintas de yoga. Quedaron absolutamente espectaculares. Quedé divina en las fotos. Me voy muy feliz. Están absolutamente espectaculares. Yo me imaginaba que esto iba a ser espectacular, pero la verdad no tanto. O sea, esto ha sido, sí, ha sido demasiado. Es como que todo está milimétricamente hecho, programado. Las fotos, la ropa, el concepto, es realmente, es realmente moda. O sea, esto es, o sea, no es la foto ahí porque sí o para mostrar simplemente la ropa, sino que hay, hay un concepto de, de moda, de, sí. Es como le decía a mi novio por teléfono hace un rato, todo es muy fashion, entonces estoy muy feliz. Y bueno, pues aquí haciendo los últimos retoques para quitar la ojera del cansancio ya. Pero ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver y esto va a ser, ya vamos a vender mucho. Bueno, nada más. Chao. Ok, son las 2 y 51 y tengo una noticia que darles. 1, 2, 3. ¡Terminamos!